...para ratificar el momento. Es que no entiendo nada de lo que dice. Explícame con otras palabras. ¿De qué habla? Yo pienso correr con todos los gastos. Estoy dispuesto a pagar lo que Aissé quiera de pensión. Y por ser divorcio de común acuerdo, se arreglaría en un día. Y sin testigo se puede lograr. Si yo no puedo ser uno... ...les puedo decir la verdad. Que fue un matrimonio arreglado, que no era real. Y cuando el juez escuche eso, seguro los divorcia. ¿Qué tal? Como dije, Dogan. No se van a necesitar testigos, porque estamos de acuerdo. Bien. Acuerdo de divorcio. Espera. ¿Quién es Alí Sungar? Dice el demandante Alí Sungar. Aquí. Es mi abogado. Su nombre aparece ahí. Él me va a representar. Ya decía yo. Su nombre es tan falso como el matrimonio de ustedes. De acuerdo. Si ya terminó la plática, vámonos, Aissé. Tu mamá se preocupa. Y tenemos que hacer las compras antes de irnos. Está bien. Vámonos. Vámonos. Nos vemos. Tranquilo, no te estreses. Tus manos están sudando. Como dijiste, todo se terminará en un día. Aissé por un lado y tú por el otro. Dogan, vámonos. Mi mamá nos espera. Está bien. Vamos. Con el tiempo lo vas a superar. No. 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 Gracias por ver el video.